Hola amiguitos, bienvenidos al rinconcito de Ivonne, yo soy Ivonne y este es mi rinconcito y hoy vamos a probar esta cámara, es una cámara que te metes en el oído y te limpia es las dos, es como para limpiar tu oído pero tiene una cámara no sé ustedes, pero a mí siempre me ha interesado ver como que hay adentro del oído y como se ve no sé, eso raro, díganme si ustedes también pero no solamente, hoy les dejo una sorpresa porque no solamente lo voy a probar yo tengo un invitado especial que ahorita vamos a llamar mi novio va a probar esto también, le vamos a ver el oído y vamos a ver quién tiene los oídos más limpios si él o yo cuando era más chica, hace mucho un doctor de oídos me dijo que no tenías que usar los cotonetes en tu oído porque creo que es malo y te empuja como la cerilla te le empuja adentro del oído y que es malo, que deberías dejarlos solos y no te los debes limpiar mi novio se los limpia todos los días, con eso siempre, siempre, cada vez que se baña, sale a bañarse todos los días se limpia los oídos con cotonetes entonces quiero ver cuál teoría es cierta, si mi teoría de que no te los debes limpiar todos los días con eso si me he limpio a veces, pero por afuera o si él es correcto y se los tienes que limpiar no lo sé, vamos a ver tengo que abrir esto, lo compré en Amazon, les voy a poner, está Made in China les voy a poner el link ahí esto es lo que viene miren se ve padre, esta es la cosita con la que sacas como la cerilla esto va a ser súper satisfactorio o muy vamos a ver ok, 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 let's welcome our guest, Becker, yay, this is my boyfriend, he does not like the camera, he's doing us a favor and the honor to be here, ok, so we're gonna record it with his phone, we already have the camera on, we're gonna press record to make the video, and we, which one do you wanna go first, you and me, or me? who do you think has the cleanest ear? who do you think has the cleanest ear? I think it's me, but we'll see, wow, that's, that's a lot, I can't see anything else, you're gonna keep going, is that all the way in? no, that's all the way, ok, now you see, oh, ok, so my inside doesn't look like it has anything, right, I do have some waxes, here, let's get it out, oh, that's disgusting, oh my god, that's, that's so satisfying, there's like a ring here, oh my god, oh my god, that's, I don't think you can see it, no, I can't see it, but you have the video, so, oh my god, ok, let's stop it, so I can clean it up, and do the, yeah, and do the other one, it's not as bad as I thought, let's do the lift, ok, then you have to go in, like all the way, once you go all the way in, and you, you can't go anymore, let's see, up, and if you go around there, yeah, oh my, oh my god, that looks like it's just in the borders, right, uh-huh, hasta ahorita, la teoría del doctor es correcta, si no lo, está solamente afuera, si tengo alguna, pero está, ay, si te lo hay, bueno, tiene alcohol, limpí con alcohol para que no, hasta ahorita, el doctor tiene razón, tengo cerilla alrededor, ahorita van a ver el video, tengo alrededor, pero no adentro, so, we'll see, your turn, like that, okay, the outside is very clean, go more inside, there's some more inside, I can't see because of the faces, oh, that's, okay, yeah, this is almost clean compared to your, yeah, honestly, yeah, I mean, but I still need to see more inside, you didn't show inside inside, and I feel, I think that's not deep enough, I think he won, el del, yo creo que el mío va a estar más sucio, pero vamos a hacer en el otro lado, okay, a ver, ya, en el otro lado, el otro lo voy a hacer en español, ok, we're going in, vamos, oh, ok, that one has more stuff, oh, I see, I see stuff there, scrape down there, there, you see it, there, you see it, there, going, going, turn around, doesn't seem like, the hair doesn't let me see, turn around more, there, oh, there, there you go, um, yeah, I don't see it, I don't see any, but down there, I see it, do you see that, that's wax, we won with swans, oh, no, we won, we won, both, both, y ese es el veredicto, el mío tenía un poquito alrededor, o tenía bastante alrededor, ahorita quiero volver a limpiarlo, tenía bastante alrededor, pero el suyo no tenía, no tenía nada adentro yo, el suyo no pude ver bien adentro por los pelitos, pero afuera no parecía que tenía tanta wax, la verdad es que no tenía, no, entonces creo que me mintió el doctor, cualquier doctor que me haya dicho eso, mintió, o díganme cuál es el, limpiense los oídos con lo que tengan, no lo empujen, no empujen para adentro, porque eso puede ser malo para ustedes, y no se lo meten, si usan esta camarita, no lo metan tan adentro, o sea, métanlo adentro, pero no, no toquen su, porque se pueden perforar el eardrum, no sé cómo se llama su, el tímpano, el tímpano, no lo metan hasta adentro, pero es interesante, qué piensas de esta camarita, ¿te gustó? Me gustó, vamos a usarlo para limpiarnos, creo que se voy a usar ya para limpiarnos todos los días, comentenme abajo si ustedes usan cotonetes, o no usan cotonetes, comentenme qué hacen ustedes, si les gustó, si lo van a usar, y nos vemos en la próxima.